nada tranquilo serán los primeros meses de este año para la asociación chiapaneca de taekwondo de acuerdo con su presidente williams de león molina quien pese a todo se dijo muy satisfecho para la gran actividad que tendrá el deporte más destacado nuestra entidad eventos estatales nacionales e internacionales son parte de la apretada agenda que para las siguientes semanas estarán comenzando a desahogar y así dar marcha al calendario que ya tienen establecido como asociación estatal iniciarán los trabajos los días 10 y 11 de enero próximos con el congreso técnico ante los agremiados del organismo estatal andarán a conocer todos los acuerdos que se tomaron durante el congreso nacional de presidentes de asociaciones realizado en diciembre pasado en nuevo vallarta nayarit durante el congreso nacional de presidentes de asociaciones realizado en diciembre pasado en nuevo vallarta nayarit en dicha reunión también se hablará sobre los procesos selectivos de los juegos nacionales de conade los cuales se tuvieron que adelantar por ser año de juegos olímpicos referente al congreso estatal williams de león comentó que el viernes 10 de enero se realizará el proceso de afiliación requisito indispensable si los profesores desean tener participación en las actividades del día sábado 11 de enero para tv deportes de cuarto poder freddy manga el futbolito bimbo continúa sumando municipios para la edición 2020 que se encuentra próxima a iniciar la coordinadora estatal erica lópez guzmán se ha mostrado contenta y satisfecha por la gran respuesta que ha conseguido tras tener importantes resultados en el 2019 se espera que en los próximos días el anuncio oficial de la puesta en marcha de la competencia se ha dado a conocer así como otros pormenores referentes al tema de inscripciones oficiales erica lópez hizo énfasis en la labor que tienen los coordinadores municipales pues son los enlaces directos con el nivel estatal y pese que a desaparecieron algunas se han sumado otras más de igual forma puntualizó que las escuelas deseosas de participar no tendrán que desembolsar nada de dinero para que sus representaciones participen ya que la empresa oficial del campeonato absorbe todos los gastos para tv deportes de cuarto poder freddy manga pese a que han oído rumores de que la vuelta a chiapas tendría posibilidades de regresar mario ernesto maldonado romero presidente de la asociación chiapaneca de ciclismo dejó en claro que no hay nada de cierto al menos para la agrupación federada que el preside el dirigente manifestó su sorpresa ante tal situación ya que para el primer semestre de este 2020 el organismo ciclista tiene muchas actividades que atender haciendo énfasis en el tema de los juegos nacionales de conade antes la olimpiada nacional de igual manera dijo desconocer de dónde han salido sus comentarios y considera que hablar del regreso de tan grande evento es algo para lo que se necesita tener bien aterrizado el proyecto pues para echarlo a andar se debería de contar con 10 millones de pesos como presupuesto mínimo dejando de lado el tema de la vuelta a chiapas mario maldonado romero se enfoca en apoyar a los atletas juveniles que estarán teniendo participación en los próximos filtros para los juegos nacionales de conade evento que ahora mismo tienen mayor relevancia e importancia para tv deportes de cuarto poder freddy manga lista para un 2020 lleno de saques y puntos para partidos se manifestó la laureada tenista chiapaneca alexia cautiño castillo quien está próxima a cumplir tres años radicando en los eeuu a donde se fue a vivir en 2017 becada para jugar tenis y completar sus estudios profesionales aprovechando el reciente periodo vacacional alexia estuvo de visita en tuxtla gutierrez donde brindó una entrevista exclusiva para cuarto poder la tenista contó sus planes para este nuevo año que apenas comienza el cual dijo le depara intensa actividad con la raqueta pero sin dejar de lado su preparación académica en la universidad de cincinnati comentó que la segunda mitad de 2019 no fue de tanta exigencia en lo que a torneos de tenis se refiere con los bearcats de cincinnati que dirige el entrenador eric tot para alexia la actividad fuerte arrancará el próximo 16 de enero cuando reporte con el equipo de su universidad para afrontar sus primeros compromisos bueno pues este semestre solo jugamos o sea este semestre es más tranquilo jugamos como tres cuatro torneos me fue bastante bien pero ahorita en enero ya es cuando empezamos nuestra temporada que va todo el semestre de enero a mayo entonces ya ahí es donde empieza este lo que como que lo que más cuenta ya entonces empezamos en la ahorita el 16 de enero vamos a empezar y es así casi casi todos los fines de semana vamos a jugar aunque aún le quedan tres semestres para concluir sus estudios profesionales alexia reconoce que ya se plantea su futuro en el deporte blanco pues después de competir en el plano estudiantil le gustaría volver a jugar profesionalmente bueno pues este ahorita me queda un año y medio todavía no he decidido bien pero pues yo siempre o sea el tenis me ha encantado siempre y yo creo que nunca lo voy a dejar o sea yo creo que voy a seguir jugando este tal vez fue algunos torneos este y pues ya y a ver cómo me va finalmente la tenista celebró el buen nivel que viene mostrando otros paisanos chiapanecos como el seleccionado mexicano jose antonio rodríguez quien está entrenando con el equipo copa davis así como el juvenil medallista de oro de olimpiadas nacionales alexander penagos y tiempo atrás la también campeona lisset carrillo para tbo deportes de cuarto poder jesús ortega cafetaleros de chiapas sigue armándose el próximo torneo al claustro 2020 y en horas recientes hizo oficial la contratación del zaguero brasileño lucas jax barone maya elemento que se destaca por su uno 92 metros de estatura maya se suma a la defensa chiapaneca donde bien puede jugar en la posición de zaguero central o incluso como lateral izquierdo sumándose así al grupo que lideran los experimentados luis venegas junto a heriberto aguayo además de su compatriota william díaz mazari además de haber jugado en los clubes brasileños de resen de sampaio correa y ese san jose lucas maya cuenta con experiencia en el fútbol europeo militando en el vikir cara fc de la liga de polonia y el beckle becké de dinamarca siendo esta su primera incursión al fútbol mexicano en el fútbol europeo acumuló 44 partidos oficiales con 3577 minutos disputados en las ligas de la competición de northern pet liga premier league maltece efe atrofit y la sidban pocal en de las ligas polaca y danesa en su estancia en europa maya logró marcar un gol a pesar de ser un jugador de condiciones defensivas maya se suma a los fichajes ya anunciados de isaac díaz néstor monje federico y yañez además de los mexicanos leopoldo cortés arturo tapia y luis telles para tv o deportes de cuarto poder jesús ortega el ex futbolista paraguayo salvador cabaña sortega no continuaría integrando la organización de los cafetaleros de chiapas para el torneo claustro 2020 del ascenso mx según ha trascendido de forma extraoficial como se recordará cabañas ortega goleador histórico de los desaparecidos jaguares ídolo de la afición chiapaneca fue traído de regreso a estas tierras como directivo y en parte en una estrategia de consolidación de imagen del club cafetalero en su nueva plaza en tuxtla gutierrez chava cabañas llegó al club con un título honorario de directivo para el torneo apertura 2019 pero al poco tiempo se modificó su rol pasando a ser un auxiliar técnico para los entrenamientos del club sin la posibilidad de estar en el banquillo en los juegos oficiales cabañas desempeñó el rol de auxiliar técnico tanto con gabriel peira como con diego de la torre compartiendo opiniones y consejos propios de la posición en la que brilló en méxico no sólo con jaguares sino también con el américa anotando goles que lo han llevado a integrar la lista de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano a últimos tiempos sin embargo el idilio de cafetaleros con el mariscal habría llegado a su fin pues al término de la pasada temporada regresó a su país para tomar su periodo vacacional y hoy ha trascendido que el paraguayo tendría contemplado dar las gracias a cafetaleros para mantenerse en su lugar de origen fuentes extraoficiales han referido que la razón por la que cabañas ortega desea quedarse en definitiva en paraguay no obedecen a diferencias con la directiva de cafetaleros sino a temas personales y la restitución de propiedades que tenía en disputa con su expareja por lo que sería necesario permanezca en su país para llevarlas a buen término a la espera de que la directiva confirme o descarte la continuidad de cabañas con cafetaleros todo indica que el paraguayo habrá terminado una aventura más por el fútbol mexicano para TVO Deportes de Cuarto Poder Jesús Ortega